Hola somos Forquesta A Conquistar Bueno prepárense que viene el tema del año Con muchas novedades y por supuesto un 2 en 1 Que ya pronto se van a enterar Gracias a Enfoque Film Los number one como Forquesta A Conquistar Si huele a peligro Hoy se falta el respeto y luego oculto al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tus sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Ya me han informado que tu novia es un insípido aburrido Tú que eres fogata y el tan frío No te asombres Si una noche Entra a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores Y el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía 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 No te hagas la lo que sea muy bien Tú lo sabías Si tú te casas Si tú te casas el día de tu boda Le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada Que solo es prestada la mujer que amas Porque sigue siendo mía Que tú eres mía Que tú eres mía Que tú eres mía Que tú eres mía, 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 nada más Que tú eres mía, 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 nada más Tú eres mía Que tú eres la mía